Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. El Kremlin se prepara para la escalada en Ucrania con referendos en territorios ocupados y movilizaciones para ir al frente. El Parlamento ruso aprueba enmiendas que contemplan por primera vez el estado de conflicto para forzar a sus soldados a combatir. Las primeras réplicas políticas del terremoto provocado por el avance de las tropas ucranianas han llegado ya al Parlamento ruso y el país se prepara para una escalada. La Duma estatal ha aprobado a toda velocidad una serie de enmiendas que contemplan por primera vez escenarios como la movilización general de la población y el estado de conflicto. Estos cambios legales dirigidos a forzar a sus soldados y, llegado el caso, a otros sectores de la población a ir al frente llegan en pleno clamor de una parte de los círculos del Kremlin para que tomen medidas más severas ante la contraofensiva en Kiev. Al mismo tiempo, los territorios que aún controla en Ucrania se aprestan a celebrar referendos en los próximos días con la esperanza de intimidar a Kiev ante las hipotéticas consecuencias de tomar lo que Moscú considera suelo ruso en Ucrania, entre ellas la advertencia nuclear. Mientras todos estos hechos se encadenaban en una huida hacia adelante, el presidente Vladimir Putin mantenía un encuentro con los representantes de la industria militar rusa para abordar el suministro de armas y munición a sus tropas en Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Desde Biden, la portavoz china sostuvo que el gigante asiático está dispuesto a hacer los mayores y sinceros esfuerzos para ir hacia la perspectiva de una reunificación pacífica, pero sin tolerar ninguna actividad que busque dividir al país, lo que, bueno, habría presencia de eso en gran punto. Desde la visita de Pelosi a Taipei, capital de la isla separatista, China aumentó sus ensayos militares en el mar. De hecho, la semana pasada, el Ministerio de Defensa de Taiwán denunció que drones militares chinos cruzaron por primera vez el Estrecho de Formosa, que es una frontera no oficial, tácitamente respetada. La isla denunció que en una semana atrás también lo hicieron aviones y unos 25 barcos chinos, así que aumenta la tensión entre China y los Estados Unidos. Chema Jerez, el codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. ¿Qué tal, Chema? Buenos días. ¿Cómo hay que analizar? Hola, buenos días. Hola, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, hay mucho retardo, pero bueno, lo vamos a solventar. Lo primero, ¿cómo hay que analizar esa operación militar? Ya ha empezado ya. Sí, perfectamente. ¿Podemos considerar que la voluntad ahora mismo de China es cercar Taiwán? Pues en estos momentos China lo que ha hecho es una sobreactuación. Es verdad que la visita de Nancy Pelosi es una provocación para ellos, pero hay que tener en cuenta que todos los años varios representantes, los congresistas, senadores, visitan Taiwán. ¿Por qué Pelosi? ¿Por qué la visita de Pelosi levanta especiales ampollas dolorosas para China? Hay que recordar la experiencia vital política personal que ahora termina, su ciclo de vida política termina ahora con Pelosi. Pelosi ha sido una mujer muy corajuda, muy potente, una política que además cuando se produce el escándalo de la matanza de Tiananmen, fue capaz de colarse en Tiananmen y desplegar una pancarta defendiendo la democracia, que ello, en fin, conllevó una operación policial, etcétera. Por lo tanto, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, pero también por ser Nancy Pelosi, es algo que levantaba ampollas para la China. Y yo creo que China, además, que está teniendo problemas internos económicos importantes, importantes, demandantes que vienen de los nuevos procesos de pandemia y demás, yo creo que ha buscado un enemigo externo para exacerbar el sentimiento nacionalista, algo muy viejo en estos regímenes totalitarios. Por lo tanto, Chema, hay que entender esto más, como una inflamación que no como un paso adelante, China, para intentar maniobrar de alguna manera sobre Taiwán. Sí, China, desde luego, tiene el ojo puesto en la joya. Pensemos que cuando los portugueses descubren Taiwán, la llaman la isla hermosa. Es una joya, pero es que es una joya geopolítica y, sobre todo, estratégica, geoestratégica, por la posición que ocupa. Y hay que tener en cuenta que la nueva geopolítica mundial va a pivotar sobre el eje Asia-Pacífico. Taiwán se ha convertido en el principal país productor de semiconductores. Por lo tanto, es un país fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías, de determinadas tecnologías en el contexto internacional. Es una isla deseada, un estado deseado, pero lo cierto es que no ha conseguido el reconocimiento internacional como estado. Apenas 14 países. En todo el conjunto de Europa, solo la ciudad del Vaticano, el estado del Vaticano, es el que reconoce la soberanía de Taiwán sobre su territorio. Apenas 14 países más lo reconocen. Está fuera de los organismos internacionales y, por lo tanto, seguramente China aprovechará en cualquier momento, y no con acciones bélicas importantes. Tengo la impresión, China es bastante más paciente para todo eso. Y solucionar de una vez por todas lo que se quedó sin resolver cuando, como consecuencia de la guerra civil entre el Comitén y el Partido Comunista ruso, que definitivamente el Comitén salió como gobierno de la República Popular de China, salió y se instaló en Taiwán. Estas cuestiones sin resolver, la propia participación o el propio poder que ejerció Japón sobre Taiwán y demás, todo esto conforma una historia muy complicada, donde Taiwán aparece como un elemento geoestratégico de primer orden mundial, de primer orden mundial, y desde luego China no va a dejar. Lo de ayer fue, lo de estos días es una sobreactuación. Estamos hablando, no va, yo ayer veía algunos titulares al borde de la Tercera Guerra Mundial, no. La Tercera Guerra Mundial, ojalá y no ocurra nunca, pero no va a devenir, y mucho menos estando Pelosi dentro de la isla de Taiwán. Ahora mismo la seguridad internacional, y en particular la de Europa, se va a ver mucho más concernida por lo que está pasando en el ámbito del terrorismo internacional después de la captura de Al-Sawahiri y todo lo que está pasando en África, se va a ver mucho más concernida desgraciadamente por ese terrorismo yihadista internacional, más que por lo que ha ocurrido en Taiwán, sin que tengamos, sin que debamos perder la mirada en el mar de China. Tenemos que tener una mirada holística, tenemos que brillar el mundo en su complejidad para poder entenderlo y para poder hacer que España y Europa estén como deben estar en el contexto internacional. Para eso te necesitamos. Chema, pues me voy a quedar con esto que nos estás comentando. ¿Tendrá consecuencias la muerte de Al-Sawahiri por parte de Estados Unidos en Afganistán? Sí, va a tener consecuencias. Y parece que lo digo muy categóricamente. Al-Qaeda no ha dejado de crecer en el ámbito africano, ha provocado toda una serie de franquicias en el ámbito africano desde el cuerno de África hasta la costa atlántica, ha generado grupos tremendos, ha promovido golpes de Estado, se producen atentados semanalmente con cientos de muertos, de los cuales no hablamos en los medios de comunicación europeos. Casi parece que el terrorismo yihadista ha desaparecido porque desapareció en Siria, nada más lejos de la realidad. No estamos contando los centenares de muertos que están causando los territorios con los que se están quedando en África, que además suponen una amenaza directa a nuestra frontera sur, a ese objetivo foco sur que se estableció en la cumbre de la OTAN. Solo he de decir una cosa, al-Sawahiri cuando se crea Al-Qaeda en el Magreb islámico, que es la franquicia más cercana, que antiguamente era el grupo salafista para la predicación y el combate de Argelia, pero cuando se crea como franquicia de Al-Qaeda, dice una frase, y la recuerdo literalmente, conviértanse en la espina clavada en la garganta de los infieles españoles y franceses y en la garganta del gobierno apóstata de Marruecos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.